¡Suscríbete al canal! 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 Crítico de todo Perfecto, luego los al 56, así no nos molestan Momento a Bilis Bueno, a Bilis la que echan algunos por la boca Aparte de los, eh, que no, a ver Hay mucha Bilis en el ambiente No? No es mal, nos aclaramos, es tan fácil como darle a B y luego a la A Pero no, si el cre... Ah, no, no, a ver Vale, hay que ver algo Pues un ultraval No! Llevo el repelente No me lo creo, no voy a luchar Madre mía, es que Capitulos así en los que, por favor, por favor, déjame tranquilo Quiero llegar a mi destino, que no se cual es Pero estoy explorando por aquí Déjame, ya, eso es Tranquilidad, déjame vivir Bueno, a ver Vale Da un poco de mirito Eh, no viene Cheren Espérate, espérate Tengo una idea Lucha tú ¿Pero por qué no luchas contra él? Te está mirando a los ojos Timo Esto es un Timo Ah, esto sí, eh Todos los días, o sea Todos los días intento tomar a alguien En este caso a mí Lucha contra Cheren Lucha contra Cheren Y yo me voy, tranquilamente No, es que igual Cheren es un cobarde y por eso no lucha Cuida con estas cosas que tienen electricidad estática Estamos atacando con ataques de contacto No No, de verdad No, no voy a volver a hablar más No Si tiene que pasar, que pase Pero que Que no me haga sufrir Vale, vamos a hacerle El proceso Vuelve a hacer carga Cosa que no entiendo Pero bueno Vamos a dejarle tranquilo en su pijo En su pijo En su apijote mental Cambio, cambio Farfetch, farf, farfetch Ya me hemos abierto y no me aseguro Ya que bueno, me están sacando pokemons como 6 niveles así por encima de los míos Bueno, dependiendo del Pokémon que se mire O Pajar Osado, madre mía Dolor Farfetch es muy mono, pero necesita una Un mega O evolución normal Ya Con dos Con dos puerros y una cresta No lo he visto A rápidas Buah Buah, 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 buah Buah, 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 buah Cambiamos Llamarada que me tira Por eso nos culmamos con restos Y es que somos locos pero no suicidas, por favor ¿Qué pasa? No vayas y huelo Que me dejes en paz A ver A ver Tranquilidad Sube por el tronco ¿Qué pasa tronco? ¿Qué pasa tronco, tronco? Me ataca por aquí un veterano, creo Y una veterana Así que bueno, ahora sí combate doble ¿Cuándo os sacamos a Stokeland y a Auroboros? Auroboros Cosa que va muy mal Pues por el Crobat No, 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 no... Vale, le derroba bomba para Stoutland. Ha hecho bastante daño. Voy a hacer rayo a Crobat o a lo que salga. Se ha con unidad de vuelta, obviamente, no quiere que le rematen. Pues viene más mortal y tampoco le va a molar, ¿eh? A ver... Unidad de bomba creo que ha fallado. Otra vez, rayo a Magmortar. Cuidado por que ataca con Chíquico. Un debilito Stoutland. Las cosas feas. No va a hacer energía, ¿verdad? Mientras vamos a rematar a este Magmortar. Y un Leafeon nos sacan, mientras Cheren saca a Wacha. ¡No! ¡No! ¡Hidrobomba, acierta! ¡Va, por mí! ¡Vaya! ¡Buah, qué poco le quitamos! Otra vez puño hielo. ¡Hidrobomba, otra vez para mí! Pues me parece que Diepti... Diepti ha caído. Seca la Maximilian, sí, que es bastante rápido. Y ahora hemos Acrobata. A ver, Ludicolo debilitado. Madre mía, que combate más largo. Y eso que era doble. Un de Dettriby, vamos a cambiar la caimana. Para bajar el ataque y además ganar esta inmunidad a... A eléctrico. Seguramente, como tenemos un poco de tipo volador, es posible que estemos atrayendo un ataque eléctrico hacia... Creo que era así. Efectivamente. Una media teams plantearon el ataque. Una media es Beauty. Para a ver, ¿vamos? Ya están detentadas duras. Siempreben mejoramientos de las líneas de蘭? ¿Quieres simbol? ¿ ontogiringa? No este Ciao! La erma es un enemigo nadie posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es bueno! ¡Es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Portre una venta! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Es bueno! ¡No me gusta! ¡Vamos! Pero nada, nada. No tiene nada que acercar del poder de Kaimana. Cuando soy triste, lo único que me sale es un suspiro. Una vaya cigüela. Vale, pues cigüela, porque no está flotando. Ah, ah, ah. Marillar Barazo. Sí, por favor. ¿Y esto qué es? Ah, he dado la vuelta. He dado la vuelta, chaval. Y has dado su c α, me ven las nenas, aquí. A combatir. ¿Qué pasa? 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 ¿Cuál...? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? por afición vale el exil máximo si please sería como que había estado no sé todo muy raro ahí mismo como están especialmente motivados no perdamos tiempo está la gente que está aquí saturada en tiempo no quiere perder tiempo vale un linun y un crobat vamos a hacer la crobata vamos mucho daño y así podemos dejar el capítulo en algún sitio interesante porque madre mía estamos aquí con unas rutas larguísimas con entrenadores cambiamos cambiamos vamos a ser de diepti además tendríamos que quitar el repete de experiencia ya pronto sigamos con rayo mucho mucho daño pero no no es suficiente para que haya debilitado no es suficiente para que haya debilitado no es suficiente para que haya debilitado pero como si fuera a usar algún objeto no es suficiente para que haya debilitado pero nada nada a su rollo mandibuz debilitado ¿y para los torcuales tengo a Vaporeon? y para los torcuales tengo a Vaporeon Que he dicho, que he pensado... No se que he hecho... Pero la he liado... Me he despistado masisimo ahí... Si no... A ver... Me sube la teca especial, pero... Me confunde... Así que vamos a hacer... Acrobata... No, no deja de hacer acrobata... Nos hemos confundido... Cuidado que hace maquinación... Se sube la teca especial... No deberíamos tener problema... Hay que enganchar simplemente con una acrobata... Y bastante... No tío, se ha vuelto a pegar... Otra maquinación que se tira... Cuidado que se va a chetar a tope... Gracias a Max... Tío... De verdad... Pero menos mal... Que se le pase la confusión... Ya esta... Por eso me he quedado... Porque le acabo de un golpe... No... No me lo creo... Me he visto desde allá... Iba a cortar aquí... Iba a cortar aquí... Iba a cortar aquí... Y yo digo... Ya no quiero luchar más... Ya me quedo aquí arriba... Trainer Maxi... Bueno... Pues este combate... Y veremos a ver que hago... Porque tampoco sé donde... Donde voy... Ni donde vengo... Ni nada... No sé nada... Estoy aquí perdido... Más perdido... Que vamos... Que un pulpo de un garaje... Que me he visto desde... Que aquí... Si... Pero... Si... No... Si... No... No tenía golpes debajo ni nada de eso. Es verdad que no me curan tras el combate. Bueno. Bueno, voy a jugar con el Acróbata. Pero no creo que lo vayamos a matar. Ah, pues sí. Vaya, vaya, vaya. He perdido, pero me siento bien. Tú siéntate como quieras. Siéntate como quieras también. No, tío. No. No. Ah, vale. A veces veo... A veces veo cosas que me esperan. Bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy de Pokémon Edición Negra 2. Que os recuerdo la pregunta del día que se os gustaría un juego de Pokémon con todas las regiones. Que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sea así. Que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Te comen, pues. Te como un pochi. Oye, si tú, ayúdame, por favor. Cojo una Pokéball en mi bolsa. No, me piro. Que no me va.